Voy a empezar haciendo el contorno del lacito Y voy a empezar por la parte media Y de ahí voy a ir subiendo hasta hacer lo que es toda la forma En el centro van a ir 7 Y de ahí ya vamos a ir subiendo 4, 6, 7, subo 1 Aquí 2 Y así voy a ir haciendo lo que es todo el contorno de negro Y luego ya voy a ir rellenando Una vez he terminado ya de hacer el contorno del lacito Voy a empezar a rellenar Y voy a rellenar la bolita esta de color rojo Y el centro del lacito de color rosa Tengo aquí el rojo preparado Y voy a empezar por la bolita Ahora voy a rellenar el centro del lacito Con este color rosita Y nada, simplemente es rellenarlo entero Del mismo color Y listo Ya tengo listo tanto la bolita como el centro del lacito Y ahora lo que voy a hacer es con color morado Hacer lo que serían como los pliegues del lacito Y voy a ponerlos en este modo Así, ¿Veis? Y ahora pues en el otro lado Ahora lo único que queda es rellenar los huecos de dentro de color blanco Y listo Y listo Ya tenéis el lacito Inspirado en los moguris de los Final Fantasy Ahora vamos a plancharlo Ahora vamos con un truquito Y es Antes de plancharlo Voy a utilizar cinta de carrocero Y lo voy a pegar Ya vais a ver como Lo voy a poner primero aquí en el medio Y lo voy a pegar así a la mesa Sin tocarle nada Voy a cortar Tres tiras más Para cubrir lo que me falta Mirad Se me han pegado de la misma Así que Lo vuelvo a colocar Cojo la cinta La coloco Y ahí La dejo tal cual Y cojo un trocito más La coloco en la parte de abajo Con cuidado De este modo ¿Veis? Y ahora lo que voy a hacer es Presionar suavemente De este modo ¿Veis? Para que todas las piezas Se perren Entonces le voy dando Con suavidad Pero con cierta presión Lo que os digo Para que Se quede todo bien pegadito Ahora Aprieto Hago presión Y la idea es que se quede Todo pegado Si queréis Podéis dar incluso Unos golpecitos Para hacer Bastante Presión Para que se quede Todo bien 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 pegado Esto ¿Para qué sirve? Pues Para que la placa Básicamente No se estropee Voy a apretar un poquito más Y a pasar haciendo Presión E intentando Que se peguen todos De esta forma Yo creo Que ya está Vamos a ver Voy a despegar primero De la mesa Para no llevar A sustos Y de aquí también Y dejo Este lado Ya sueltito Me voy al otro lado Y lo mismo Voy despegando Y ya tengo Los dos Despegados Y ahora lo que voy a hacer es Darle la vuelta a la placa Lo que voy a hacer es Soltar Poco a poco Con cuidado Como veis Una vez quitada La plancha Ha quedado Perfecto Entonces Ahora lo que voy a hacer Es Coger papel de horno Lo voy a poner Y lo voy a planchar Una plancha Que tengo viejita Que solo la tengo Para eso Y voy a empezar A pasar calor Por encima Vais controlando Y veis Si se pegan O no se pegan Entre ellos Los jamas Nada Vais haciendo así Hasta que veáis Que el plástico Se dilata Y se van juntando Unos con otros Veis Aquí ya se va notando Que se han dilatado Bueno Una vez Terminéis de planchar Lo que tenéis que hacer Lo que tenéis que hacer Es dejarlo Le ponéis un poquito De peso encima Yo le pongo Esta 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 pesa de un kilo Le podéis poner Lo que queráis Un libro O cualquier cosa Que tengáis con peso Esperamos 5 o 10 minutos Y volvemos Para plancharlo Una vez pasado el tiempo Retiramos el peso El papel de horno Y ahora Con cuidadito Vamos a quitar La cinta De torcero Vamos dando Con cuidadito Y la vamos Quitando Y ahora Toca Planchar Esta parte Entonces Vuelvo a colocar El papel de horno Y plancho Una vez Terminéis de planchar Esta parte Lo que vais a hacer Es Colocar Peso Como hemos hecho Antes Solo que Dejándolo Mayor tiempo Si antes Lo habéis dejado 5, 10, 15 minutos Los que sean Pues lo dejáis El doble Si queréis Llevarlo en el pelo Como voy a hacer yo Para llevarlo Con la Euskal Le voy a poner Esta horquilla Este pasador Entonces Voy a Aguantar Mientras está caliente De esta forma Para que coja La forma ondulada Y después Ya lo podré pegar Con silicona De forma fácil Y así es como queda Nuestro lazo Inspirado en los Muguris Del juego Final Fantasy Por atrás Le he puesto Ese pasador Que como veis No lo he pegado Al lacito Porque lo he intentado Un montón de veces Y no aguanta Así que lo voy a dejar así Que me resulta Mucho más fácil Ahora A la hora de abrirlo Y cerrarlo Porque Al abrirlo Como veis Se pega Al lacito Y una vez Lo pongamos en el pelo Apenas se va a notar De todas formas Si no Poner una gotita Si queréis U otro tipo Una horquilla Por ejemplo También la pegáis Con silicona Y listo Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo